Buenas tardes, gana cerca de ti, te da la bienvenida a nuestro sorteo La Antioqueñita, que te da más oportunidades para ganar. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 3190, el 2 de noviembre del 2021, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por ganas. Super chance es tu mejor apuesta para ganar millones y comprar todo lo que tanto deseas, juega tu número favorito en nuestros puntos de venta y haz tu sueño realidad. Y el número ganador es el... 6, 8, 2, 0. Repito, el número ganador es el 6820. Felicitaciones a los ganadores. Es tu momento de ganar con super chance. Los esperamos en el próximo sorteo. Feliz tarde.